El universo ya está protegido por el poder del cristal Por cintas poderes, castellan castillos y mal lucharás al final Dale, cuatro veces Si piensas un amor, una mágica espada y amigos que nos bajarán Las fuerzas armadas quieran liquidarnos y nunca descansarán Por cintas poderes, castellan castillos y mal lucharás al final Nuestro castillo con la fortaleza y el terreno protegerá Por cintas poderes, castellan castillos y mal lucharás al final A ver, las chinas Todas estaban enamoradas de Quimán El universo ya está protegido por el poder del cristal Por cintas poderes, castellan castillos y mal lucharás al final A ver, las chicas Una vez más Madrísima, ¿verdad? Y ahí rescaté también de esa década otro tema que les voy a cantar Suéltalo, mi querido, suéltalo Espérame, déjame tomar aprovecho Ya les he dicho que no me piden nada